como es de público conocimiento, viene cerrado desde anteayer, desde el día miércoles, a consecuencia de que el personal municipal, algunos empleados y el ejecutivo municipal, la cabeza del intendente y los secretarios están con COVID positivo, lo cual ha hecho de que se tomase esta medida a los fines de poder evaluar la situación funcional en la cual ha quedado el municipio y poder arrancar la semana que viene de forma reorganizada. Todos sabemos que el día lunes es feriado, así que el municipio abriría su puerta nuevamente el día martes, donde ya seguramente vamos a contar con la presencia de algunos de los empleados, de los primer empleados contagiados, lo cual va a ayudar a la funcionalidad del mismo. Y por el otro lado, bueno, como los funcionarios, en especial el intendente, deben cumplir con el plazo de aislamiento, se tienen que estar los 14 días, eso en días hábiles representa entre 9 y 10 días hábiles, lo que hace que, bueno, no sea necesario un reemplazo institucional. Y ya nos hemos acordado de que vamos a producir el manejo vía los medios a remoto, a distancia de comunicación, videollamada o de la plataforma Zoom o telefónicamente para ir tomando las decisiones. En este caso, desde mi caso como presidente del Consejo Liberante, hacia el intendente y sus secretarios. Por otro lado, bueno, te comento que, lógicamente, esto es lo que se ha decidido y puede estar sujeto a algún tipo de variación en la medida de que las circunstancias así lo ameriten. Por otro lado, te digo que, bueno, de parte del Consejo Liberante, en esta semana hemos suspendido la sesión presidencial que teníamos planificada. La vamos a trasladar para la semana que viene en vista de esta contingencia y de esta emergencia. Y con respecto a todo el accionar en general, se va a seguir con los controles en la medida de que se pueda ejecutarlos, dado las bajas que tenemos de algunos infectores e incluso a nivel también de la policía hay gente que está con contagio, pero, bueno, se va a tratar de hacer las inspecciones correspondientes para mantener medianamente el control de esta situación sanitaria desbordante que nos viene aquejando en estos días. Así que, bueno, sin más que comunicarte, esto sería un poco, Roque, las decisiones que minuto a minuto hemos venido tomando y que, como te dije recién, pueden variar en el transcurso de este fin de semana porque, bueno, todo esto es muy dinámico y las situaciones cambian a cada segundo. Gracias. Gracias. Gracias.